¡Aplausos! 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 Por favor, Jorge, no me llegamos a la mayor agonía. Hoy no te llegabas a pelo y edad. ¡Aplausos! ¡Pollo, pollo! ¡Pollo, pollo! ¡Dices que existe la gallina! ¡Aplausos! 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 ¡Pollo, pollo! ¡Aplausos, pollo, pollo! ¡Aplausos, pollo, pollo! ¡Aplausos, pollo, pollo, pollo! ¡Aplausos para Carmelita! Bien, vamos a ver si Carmelita, no sé si sabemos si es melón o sandía. Supone Carmelita, aplausos para Carmelita. Bienvenido a la mañana, pero de manera indiscutible, el grabador es El Fillo. ¡Aplausos para Carmelita! Bien, dice el fio que me habría dado de pasar el último fio de la cara. ¡Ven a la león! ¡Ven a la león! ¡Sinus! ¡Eh! ¡Sinu! ¡Ven a la león! ¡Ya! ¡Séste a ver! ¡Ven a! ¡Bes un fio! ¡Ahí, bello, bello! ¡Aplausos para Carmelita! Gracias.